10 10 10 11 12 15 15 16 19 20 19 22 23 24 ¡Vamos, Daniel! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Salí de ahí! ¡Salí, salí de ahí! ¡No te quedes! ¡Salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Salí de ahí! ¡Está en la esquina! ¡Salí! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Decíle algo! ¡Motivalo! ¡Dale! ¡La mano le entra! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Guardia, salí! ¡Guardia, salí! ¡Ejo cual se le paga la ché! ¡Dale, dale! ¡Guardia! ¡Ay, Casi! ¡Qué buena! ¡Casi! ¡Guardia, salí! ¡Loco! ¡Tijalán! ¡Guardia, salí! ¡Dale, dale! ¡Votado, dale! ¡Guardia, salí contado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y la otra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!